Yo no sé dónde va la televisión, el mundo está para mí en un momento donde hay un gran abismo para la persona de mi edad. Yo veo lo rápido que se va transformando todo, como reaccionan mis nietos, por ejemplo, frente al aparato de televisión. Ya quizá la televisión no les atrae tanto como el internet, se pasan horas y horas y horas frente a la computadora, entrando a un mundo para mí totalmente maravilloso. Yo espero, yo imagino que ese mundo de esa imagen es el futuro, pero no sé realmente, no puedo predecir, no soy profeta. Lo que nos espera es grande y fantástico y maravilloso. Los que sobrevivan, que me lo cuente cuando nos encontremos en la eternidad.